¡Qué gusto, qué alegría y una bendición grande para este, su servidor Gabriel Moreno, acompañarlo nuevamente en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza, esperando que la paz, la bendición y el amor de Jesús llene sus vidas de manera completa. Bienvenidos a este capítulo donde juntos abriremos este libro maravilloso. El único libro que cuando lo abrimos, el autor está al lado nuestro. Es la palabra de Dios. Un Dios de amor que siempre te acompaña, nos acompaña con buenas noticias. Y para esta ocasión tenemos un invitado que Dios nos ha permitido que nos acompañe para profundizar en un tema lleno de buenas noticias. Hablo para ustedes del Pastor José David Sánchez. Pastor José David, gracias por la compañía. Muy amable. Es un gusto, Pastor, y apreciados amigos participar de este lindo programa, que indudablemente es una gran oportunidad para conocer más de Dios y sobre todo las buenas nuevas que Él tiene para nuestra vida. Así es, Pastor José David, docente de nuestra Universidad Adventista aquí en Colombia, en el área de teología. Y, Pastor, hablando de lo que... La Biblia realmente es un compendio de buenas noticias. O sea, tiene diferentes temas, desde lo histórico, lo profético, pero el centro de este libro sagrado que Dios dejó es buenas noticias para el ser humano. Dentro de esas buenas noticias está el tema del juicio. Pero cuando la gente no lo entiende en el contexto de Dios, a mucha gente le genera temor. Hay temas como el amor de Dios, que cuando lo hablamos, todo el mundo lo entiende, habla de eso y con facilidad. Pero cuando se trata de tocar el tema del juicio, hay gente que dice, no, eso no me gusta, no me parece, que hablen de Dios como severo. Realmente vamos a ver un poquitito el contexto de Dios acerca del juicio, cómo lo presenta la Biblia y por qué el juicio, lejos de traernos tristeza, ansiedad o angustia, realmente es un tema que nos llena de esperanza, de consuelo de parte de Dios. En el libro, toda la Biblia y el libro de Copacalisis nos habla del conflicto entre el bien y el mal, no ese contraste, habla de los justos y los injustos, los salvos y los perdidos, de forma definitiva las decisiones que se toman y los resultados de esas decisiones. ¿Cómo se relacionan las palabras de Evangelio, que son buenas nuevas, y juicio que presenta el libro de Apocalipsis capítulo 14? ¿Cómo podemos allí ver cómo se entrelazan y qué relación tienen? Sí, la realidad es que las personas generalmente, cuando piensan en un Dios que interviene como juez, lo ven como un Dios que es severo y tienden a cargarse de miedo. Piensan que Dios está, de verdad, sentado en un trono y está esperando allí en el mínimo momento que alguien puede equivocarse para darle un veredicto quizás desafiante. Pero nosotros encontramos justo en Apocalipsis que hay unos mensajes que están ligados a un Dios que es amoroso, que está tratando de redimir al ser humano, que hay un llamado en el cual Él, por su amor y su misericordia, entonces nos está diciendo que también hay un proceso de juicio que se está llevando en el cielo, pero que es favorable para nosotros. De entrada, podemos considerar uno de los pasajes de la Biblia que más nos llena de esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, Y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Para los cristianos, indudablemente el juicio es favorable, porque tenemos a Jesús de nuestro lado, porque tenemos su gracia y su bondad, y por supuesto, no hay por qué temer al juicio o lo que muchos pueden pensar. Y Apocalipsis, justo en el mensaje del primer ángel, hay un llamado para indicarnos que Dios está de nuestro lado, y que por supuesto, pues habrá que rendir cuentas ante Dios de lo que hemos hecho en nuestra vida, pero que es una gran oportunidad para confiar que el Señor siempre nos va a ayudar. Yo veo entonces, Pastor, que lo podemos decir así, Evangelio, que son buenas noticias y juicio, lo colocó en el siguiente como escenario. En este mundo está lleno de injusticia, de dolor, sufrimiento, muerte, y el enemigo de Dios que vino a implantar todo eso pareciera estar ganando, ¿no? Porque la gente dice, ¿de qué sirve a veces ser bueno? Tal vez alguien que nos vea o nos escucha puede decir, eso suena bonito, pero yo he actuado bien, yo hago las cosas bien, y tal vez no se dan las cosas. Alguien que está viendo que alguien la afrenta, ¿cierto?, le hace daño, y se instaló una demanda, y por tiempo se había demorado el juez o la autoridad en decir que se iba a hacer justicia. Yo veo aquí en la Biblia que es como si nos llegara una notificación de esa entidad, dijera, mira, tu caso se va a presentar y va a haber un juicio. Cuando yo entiendo que se va a hacer justicia, que alguien me ha agraviado, y va a haber la posibilidad de que se haga un alto en ese agravio, yo me lleno de alegría y digo, ¡guau!, por fin me escucharon, va a haber un juicio, las cosas van a cambiar. Yo encuentro apocalipsis, ¿verdad? Se habla de esas buenas nuevas, vino un juicio y el pastor lo decía hace un momento, es un juicio que es a nuestro favor cuando nos acercamos a Jesús, como lo estamos haciendo al leer su palabra, y entonces ese veredicto no lo veremos con miedo, sino con tranquilidad porque Jesús es nuestro abogado, porque nos hemos arrepentido, porque le hemos buscado, y tal vez debería alguien de pronto llegar a tener temor, siempre y cuando haga caso mismo a la invitación de Dios, ¿no? Y trate de dejar a Dios de lado, pero el que lo busca de corazón se sentirá seguro, ¿verdad? Sí, de paso, pastor, nosotros encontramos en la Biblia algunos ejemplos ya de juicios que han ocurrido. Por ejemplo, tenemos en Génesis 3. Génesis 3, conocemos la historia de la caída de Adán y Eva, pero cuando nosotros consideramos los versículos que están allí, Dios lo que hace antes de dar un veredicto es hacer una investigación. Y entonces busca al hombre, y en Génesis 3.9 le dice, ¿dónde estás? En hebreo es solo una palabra, hayeká, ¿dónde estás tú? Y es después de escuchar al hombre, a la mujer, y por supuesto, a lo que ocurrió, es que viene un veredicto a lo que pasó allí. Entonces tenemos a un Dios justo en un juicio que siempre está para ayudarnos. Un segundo caso aparece en Génesis 4, cuando justo Caín ataca a su hermano Abel, y entonces Dios, aunque ya conocía, llama a Caín a que le cuente, ¿dónde está tu hermano? Aunque Dios ya sabía, pero obviamente le permite a él que explique qué ocurrió. Nosotros vemos también, por ejemplo, en Génesis 11, cuando la construcción de la Torre de Babel, que Dios desciende para ver qué es lo que está ocurriendo. En cada uno de esos casos, Génesis 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de eso, Dios se tomó un trabajo de indagar. Eso nos muestra que el juicio tiene buenas nuevas, porque Dios es un Dios justo. No da un veredicto porque sí, sino más bien, porque él sabe lo que ha hecho la humanidad. Y producto de eso, como dice Apocalipsis 22, 12, yo vengo pronto en mi galardón conmigo para dar a cada uno de acuerdo a su obra. Es decir, que en el juicio, nosotros entendemos que tenemos a un Dios de nuestro lado que interviene, que si nos acercamos a ese Dios, él nos perdona, nos redime. Por lo tanto, son muy buenas nuevas que Dios nos regala. Y precisamente, en ese contexto, el juicio es para acabar con el mal, erradicar el mal. Así que si nos aferramos al mal, bueno, ya es una decisión personal, pero si nos aferramos a Jesús, como usted dice, realmente es un texto lleno de buenas noticias, ese juicio. Y, Pastor, en relación a este tema del juicio, mucha gente a veces, cuando tal vez lo toca o habla de él, dice, bueno, pero igual yo no creo que me vaya a perder porque yo soy un buen hijo, yo pago mis impuestos, yo no he matado a nadie, yo me considero que soy un buen ser humano. ¿Cuáles son las bases? ¿O sobre qué elementos el cielo o la Biblia nos muestra que Dios tomará como referencia para hacer ese juicio? Muy bien, sí, gracias, Pastor. Hay varias evidencias bíblicas donde Dios muestra por qué él va a ser en un juicio y bajo qué condiciones, ¿no? Podemos leer algunos pasajes, pero uno de ellos que me gusta mucho está en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo número 6 en adelante, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir que las obras no nos salvan, pero son un resultado de nuestra experiencia con Dios y son también determinantes, ¿no? En el contexto de la salvación. Así que en el proceso de la salvación, las obras aquí evidencian algo, ¿no? Dios da un veredicto de acuerdo a lo que hemos hecho y dice el versículo 7, Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en bien, hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Es decir que Dios da un veredicto a favor de quien se ha mantenido fiel al Señor. Pero por el otro lado, dice el versículo 8, pero ira enojo y enojo a los que son contenciosos y no besen la verdad, sino que desobedecen a la injusticia. Es decir que Dios tiene un veredicto de acuerdo a lo que hayamos hecho. Ahora, nosotros somos salvos por la gracia. Así es. A través de la fe. ¿Cierto? Sin embargo, lo que hacemos en nuestra vida, también evidencian de ese caminar con el Señor. Y sobre esa base, pues es que nosotros vamos a ser determinados para poder salvarnos, o perdernos, obviamente, ¿no? de nuestra experiencia, de nuestro caminar con el Señor a través de las obras. Podemos decir que, aunque las obras no nos determinan nuestra salvación, reflejan nuestra relación con Dios y dan evidencia de nuestra fe, ¿verdad? Así es. Sí. No son el centro de, pero manifiestan hacia dónde vamos, en qué pensamos. Sí, cuando pensamos en la salvación como un asunto holístico e integral, nosotros creemos que la fuente de la salvación es la gracia. Efesios 2, 8 y 9, por gracia soy salvos. El medio es la sangre. Somos justificados, pues, por la sangre. Dice Romano 5, el método es la fe, ¿cierto? Pero el resultado también de ese proceso de salvación son las obras, porque eso nos evidencian que hemos estado con el Señor, que hemos caminado con Él, y por supuesto, producto de lo que hemos hecho, vamos a recibir el pago, como dice también 2 Corintios 5, 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo en la vida. Así que no hay por qué temer, amigos, sino es unas buenas nuevas que nos presenta Apocalipsis, que se desenlazan en toda la Biblia, para mostrarnos cómo es que Dios siempre está de nuestro lado, para darnos su bendición. Y, ¿sabes? Yo lo veo como un mensaje, Pastor, en el caso personal, para este servidor, y también los invito a quienes nos ven y nos escuchan a reflexionar, que miremos nuestras acciones, cómo nos comportamos con la esposa, con el hijo, con los vecinos, en nuestros negocios, porque, no esperar a que alguien nos diga algo, qué lindo uno sentarse y hacer un análisis personal, a la luz de la Biblia, y de esa manera sabremos si todo el esfuerzo de nuestra vida va en el camino correcto, o si hoy es necesario hacer un alto, revisar y decir, Señor, no, estoy mirándome y, sin que mis hijos me lo digan, me doy cuenta que no les hablo como les debo hablar, ¿no? Que mis intereses realmente no están en el cielo, están enfocados solamente en lo terrenal, en el dinero, en el trabajo. Entonces, creo que hoy es un buen momento, ya que lo menciona usted, para revisar nuestras acciones y poder darnos cuenta si esas acciones son coherentes con lo que creemos, o decimos creer, y hasta donde decimos que vamos, ¿no? Verdad, es así, Pastor, nosotros creemos que el hecho de poder saber que sobre todo lo que hacemos, tendremos que dar cuenta ante el Señor, pues también es un llamado para uno mantenerse fiel al Señor, entendiendo su bondad y su misericordia, y sabiendo que siempre Él está de nuestro lado para darnos su asistencia. Pastor, ahora hay también dos elementos, o factores que se llaman en Apocalipsis 14, que a veces a algunos les cuesta como conciliar, y es de qué forma se nos presenta allí un Dios de misericordia y un Dios que hace justicia. ¿Cómo se presenta allí y cómo se encuentra, cómo se desencuentra ese relacionamiento de esos dos elementos de Dios de manera perfecta? Claro, uno de los pasajes que nos permiten entender un poco eso, la justicia y la misericordia de Dios, está en el Salmo 85.10. El salmista dijo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios, aunque es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y Apocalipsis, cuando menciona que la hora de su juicio ha llegado, es porque, aunque es un Dios misericordioso, también es un Dios justo. Y en el cielo, con los libros que se están llevando allí de todo lo que hacemos, con esas evidencias, Dios, que es un Dios justo también, pues va a dar el veredicto a nuestra existencia, para el contexto de la salvación. Eso nos evidencia que Dios, pues está actuando de manera justa, y también se va a vindicar su carácter, o reconocer su carácter ante el universo, que él no fue que algunas personas, algunas personas decidieron salvarse, o Dios decidió salvarla, y otras que se perdieran, sino definitivamente fue la decisión de las personas, al buscarlo y al acercarse a él. Apocalipsis nos evidencia eso, la justicia y la misericordia juntas, en un Dios que está tratando de alcanzar las personas. Y veo también en ese proceso de justicia y de misericordia, un Dios que previo a lo que menciona aquí del juicio, ¿cierto? Mirando Apocalipsis 14, cuando habla del juicio que es el versículo 7, temer a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, en el versículo inmediatamente anterior, el versículo 6, dice, en medio del cielo vi a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Veo un Dios que antes de hacer un juicio, nos da oportunidad a todos. O sea, nos habla, y no deja a ninguno de sus hijos sin la oportunidad, de aceptar el regalo, de aceptar el plan de rescate. Y luego de eso, viene, como usted bien lo mencionaba, a erradicar el mal, porque tampoco es justo, que esos hijos, que hacen las cosas bien, duren una eternidad, aguantando, las consecuencias del pecado y la injusticia, entonces Dios, le da oportunidad a todos los malos de arrepentirse, y luego de eso, viene entonces su proceso de juicio, como usted menciona, basado en unos estándares que el cielo ha declarado, contundentes, para que a nadie le quede sombra de duda, de que el juicio fue más que justo, como menciona el mismo Apocalipsis, que al final la gente dirá, justos y verdaderos, son tus caminos, rey de los santos. Así es. Pastor, al hacer esa lectura así bien juiciosa, como lo estamos haciendo del libro Apocalipsis, encontramos que Apocalipsis, tienen complementos del Antiguo Testamento, es un libro, como lo es la Biblia, que no se lee normalmente, de manera seguida o consecutiva, como cualquier libro, sino que, a veces para entender ciertas cosas de un libro, es necesario chequear otro, y, miramos que algunos elementos del juicio, que menciona Apocalipsis 14, se describen, cierto, y se menciona allí, en Daniel capítulo, en capítulo 7. ¿Qué elementos, Pastor, qué detalles especiales encontramos en Daniel, sobre el juicio que menciona Apocalipsis? Claro, Sí, Pastor, realmente Apocalipsis es un libro complementario, en la literatura profética, que nos ayuda a entender un poco más, sobre el tema del juicio, y una de las preguntas que surgen en Apocalipsis es, ¿cuándo empezó el juicio? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde se originó? ¿Para quiénes opera el juicio? ¿Qué implicaciones tiene? Apocalipsis está ligado a Daniel, y en Daniel 7, versículos 13 y 14, creo que nos ayuda mucho, dice el pasaje, y vi en las nubes del cielo, que venía a uno como el hijo del hombre, vino hasta el anciano de Díaz, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Muy bien, esta es una de las visiones, que aparecen en Daniel 7, y justo está, después del cuerno pequeño, que es la cuarta bestia, que aparece en Daniel 7, nosotros sabemos, a nivel histórico, y profético, que justo, cerca, de los años, 1798 en adelante, comienza a predicarse, el mensaje, para rescatar, las verdades presentes, y esta visión, justo ocurre, en el cielo, Daniel está escribiendo, lo que él ve, y ve allí, a uno, como el hijo del hombre, que en los evangelios, es presentado, como Jesús, que va hasta el anciano de Díaz, una descripción también, para mostrar, que es el padre, en otras palabras, en el cielo, ocurre esa visión, y Daniel está escribiendo, que justo Jesús, va ante el padre, para recibir, autoridad, y comenzar, una obra de juicio, y entonces, hay una declaración, en el conflicto, de los siglos, que dice, la venida de Cristo, descrita aquí, no es la segunda venida, de la tierra, él viene hacia el anciano, de Díaz en el cielo, para recibir el dominio, la gloria, y el reino, que le será dado, a la conclusión, de su obra, en esa venida, y no es su segundo, advenimiento a la tierra, lo que la profecía, predijo, que había de realizarse, al final, de los dos mil trescientas, tardes y mañanas, es decir, en el año, de mil ocho cuarenta y cuatro, acompañado, por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio, a los últimos actos, de su ministerio, en beneficio del hombre, a saber cumplir, la obra del juicio, y hacer expiación, por todos aquellos, que resulten, tener derecho a ella, lo dice, el conflicto de los siglos, en la página cuatro setenta y dos, en resumidas cuentas, nosotros vemos, una visión, que Daniel relata, que está ligada a Apocalipsis, justo para decir, que en el cielo, a partir del año, mil ocho cuarenta y cuatro, cuando un grupo de pioneros, creía que Cristo, iba a venir a esta tierra, lo que comenzó, en el cielo, en el santuario, porque en el cielo, hay un santuario, dice la Biblia, es que Jesús comienza, un periodo, de juicio investigador, en la segunda fase, en el lugar santísimo, que consiste, en seguir intercediendo, por todos los que se acercan a Dios, pero también, en una obra de juicio, para determinar, quienes serán salvos, y quienes se perderán, de acuerdo a la gracia, que han recibido, mientras, están, o estemos vivos, en conclusión, lo que presenta, Daniel, es justo, el inicio, del juicio investigador, que comenzará, en palabras de Juay, desde los que vivieron, desde Adán, y terminará, con los vivos, antes de que Jesús regrese, para nosotros, es muy buenas nuevas, porque tenemos, a Jesús, de nuestro lado, y sabemos, que si hemos depositado, toda nuestra fe en él, pues sus méritos, nos han cubierto, y ahora podemos estar listos, para recibirle, cuando él regrese en gloria, es decir, que lo que describe Daniel, está ligado a Apocalipsis, para indicarnos, el inicio del juicio investigador, año 1844, lo que ocurre allí, en el cielo, en favor de la humanidad, y cómo será, el desenlace final, de la historia, por eso vemos, una unión, no sólo gramatical, sino también, en el contexto, y lo que está vinculado, a las buenas nuevas, del juicio. Así es, pastor, pues que interesante, ver eso, y también mirar, que por ejemplo, Apocalipsis 5, cuando se habla, de las obras, hay una buena noticia allí, porque dicen, que nadie puede abrir el rollo, pero hay alguien, que comienza ese proceso, que abre el rollo, qué buena noticia, y qué esperanza, para nosotros, al leer, algún texto especial, particular, en Apocalipsis, capítulo 5, voy a leer para ustedes, versículo 6, dice, miré y vi en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro, en la mano derecha, del que estaba sentado, en el trono. Qué buena esperanza, podemos encontrar allí, acerca de lo que hace Jesús, por nosotros, en el contexto del juicio, pastor. Sí, pastor, nosotros podemos ver, que Juan, en este capítulo, le está sufriendo, se le dice, no llores, está justo, está allí, el cordero, y él viene a desatar, viene a abrir esos libros. Sí, es una muy buena nueva, porque está mostrando, que aún cuando uno no puede entender, muchas circunstancias, como le pasó a Juan, aquí, en este caso, directo, pero justo viene, el león de la tribu de Judá, y viene el cordero, a abrir esos sellos, para indicar, justo, que es el tiempo, de poder acercarnos a Dios, y de saber, que él siempre está, de nuestro lado, ¿no? De ahí Pablo, por eso lo dijo en Hebreos, Hebreos 10, 19, acérquense, con confianza, al trono de la gracia, tenemos la gran oportunidad, de saber, que hay un Dios, que está de nuestro lado, para ayudarnos, que si nosotros, nos acercamos, y vamos así como Juan, en esta visión, pues tendremos la seguridad, que Dios va a intervenir, de nuestro lado, en favor del juicio. Pastor, muchísimas gracias, por el tiempo, por habernos acompañado, y dejarnos claro, que el juicio de Dios, es una tremenda, buena noticia, llena de esperanza, para ti, para nosotros, y para el universo entero, vamos a hacer una oración, si nos lo permite, Pastor, en este momento, perfecto, oremos, buen Padre, Señor, gracias, porque tu palabra, está Señor, inundada, de buenas noticias, desde el Génesis, hasta el Apocalipsis, encontramos a un Dios, lleno de amor, entró el pecado, en este mundo, pero al pecado, se le ha determinado un tiempo, y terminará pronto, y entonces, hay esperanza, para los hijos de Dios, los que Señor, se aferran a la promesa de Él, de un cielo nuevo, y una tierra nueva, de una vida, como la que dijo Jesús, una vida en abundancia, como la que el cielo, quiere darnos, Padre, que los que nos ven, y nos escuchan, puedan Señor, disfrutar de la lectura, de la palabra de Dios, y a leerla, encontrar que, el tema del juicio, mostrar un Apocalipsis, es un tema, de vital importancia, pero sobre todo, de mucha alegría, porque nos muestra, liberación, restauración, y victoria, de parte de Jesús, en favor nuestro, bendíceles a ellos, bendíceles a sus familias, bendícenos a todos nosotros, y que cuando este juicio, finalice, podamos Señor, ser de los que se han beneficiado, gracias a los méritos de Jesús, llenos de tu paz, de tu amor, cúbrenos con el Espíritu Santo, pues lo pedimos en Jesús, amén, muchas gracias Pastor, muchas gracias a ustedes, gracias por su compañía, y nos vemos muy pronto, en un nuevo capítulo, de Lecciones de Esperanza, y nos vemos en el próximo capítulo,